Este lunes 18 de noviembre, la Asamblea de Santander sesionó de manera descentralizada en el auditorio de la Universidad Industrial de Santander UIS en Barranca Bermeja, centrando el debate en las obras inconclusas de la gobernación. El diputado Camilo Torres resaltó la importancia de realizar estas sesiones en las comunidades directamente afectadas y manifestó su preocupación por el retraso en proyectos estratégicos como la Gran Vía Yuma, destacando su relevancia para mejorar la conectividad y el desarrollo económico en la región. Es importante que vino la gente, que vinieron las comunidades, hay una presencia que es para nosotros de suma importancia y es la de la Contraloría Departamental, pero también la de la Secretaria de Infraestructura. No hubo delegaciones, vino ella en carne propia a afrontar este debate de control político donde ya ha recibido varios ataques y varios señalamientos. Aquí cabe también resaltar que los elefantes blancos y obras inconclusas, ninguno de este gobierno son heredados. Ahora esperamos que este gobierno al terminar no nos vaya a dejar de a nosotros gerencia en adelante porque de eso no se trata. Pero digamos que ha habido varias claridades frente al tema del encerramiento del Parque Interactivo del Oriente de la Megaludoteca, ya es un hecho. La Secretaria de Infraestructura anunció que efectivamente va a haber un encerramiento. Ella no ha hablado, digamos un saludo en donde nos anunció ese tema, pero estamos esperando que nos responda uno el cuestionario en el momento en el que ella vaya a hablar y que le responda las preguntas a las personas, a los visitantes y a los invitados que también están acá. No sabemos realmente qué va a pasar con ese mamut, ahí le hicimos la pregunta y esas son las respuestas que ella nos debe dar ahorita la doctora Jessica. Por eso estamos esperando que ella nos diga, sé que ya hay unos acercamientos, sé que ya hay unas partidas presupuestales casi que aprobadas para lograr terminar la vía. ¿Qué nos preocupa? Ya no va a ser en doble calzada, va a ser una vía bidireccional y entonces esto nos quita a nosotros la presencia. Esa vía es prácticamente para las cargas de Ecopetrol, entonces ahí vamos a necesitar nosotros también del apoyo en adelante del Gobierno Nacional, de la articulación entre el Gobierno Nacional, el Departamental y el Distrital para poder generar estos avances que puedan llevar a esa justicia con Barranca de Ormeja que nosotros tanto hablamos. Por su parte, la diputada Diana Jiménez llamó la atención de los entes de control para que investiguen el abandono de las obras como el Parque del Agua, el Parque Interactivo del Oriente y la pavimentación de la vereda de Los Laureles. La diputada enfatizó en la necesidad de que se tomen medidas para evitar que estas inversiones queden inconclusas y perjudiquen a la población. Somos el cuarto departamento con más obras inconclusas y dentro de eso está Barranca de Bermeja que representa casi el 5%, son muchas las obras que hoy no terminan en Santander pero que están bajo la responsabilidad de la Gobernación Departamental. En este orden, pues por supuesto hay muchas importantes, Acueducto del Llanito, Parque Interactivo Centro Oriente llamada Megaludoteca, la misma vías pavimentadas que tenemos en Laureles que ya hemos hecho varias visitas donde han podido evidenciar por supuesto las falencias que ha dejado este contratista y eso es lo que no podemos permitir al igual que el Parque del Agua que es un proyecto que lastimosamente lleva más de 10 años a la espera de los barranqueños. La primera es pedirle a la Contraloría Departamental y a la Contraloría Nacional, si hay recursos del orden nacional, que hagan presencia en los debates de control político para que tomen nota de lo que está sucediendo, de cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los contratistas como también de las interventorías que deben dejar de ser amigos de los contratistas porque tienen que ser, son los ojos de la Gobernación de Santander. Por eso le hemos pedido siempre a la Presidencia, a la Mesa Directiva de esta Asamblea Departamental, la presencia de la Contraloría para que ellos hagan por supuesto estas auditorías express o en su efecto de manera detallada para cada una de estas obras. La sesión contó con la participación activa de la comunidad local que expresó sus inquietudes y exigencias ante los diputados buscando compromisos claros para garantizar el cumplimiento de los proyectos y solucionar los problemas que afectan a Barranca Bermeja.